Comprende al control Comprende al control Pues si me buscas, me encuentras, no vivo en la tienda Y espero a que vengas, no más pa' que aprendas Con bigote topas, payaso con ropas No estés tan tranquilo, que pronto te toca Te traigo entre ojos y los traigo rojos El diablo anda suelto entre todos los locos Detente y comprende lo que te conviene A mí no me mientes, ni peles los dientes Me comprendes, me indes, no sé por qué no entiendes Que en este momento tú no me sorprendes Harto estoy En que tu conciencia no te deje razón No sabes lo que tengo yo en la mente Es algo difícil pues corto corriente Ambiente ardiente y puño en la frente Humo que sube y no es suficiente Comprídame a los ojos, verás lo que soy Comprídame a los ojos, verás lo que soy Compréndes, comprendes, yo soy el control Pues si te explico, aplico el porqué de este vicio Esta loquera no hay ni manera pa' explicarte por qué delbringo Cada vez que oigo el ritmo que entra en la azotea Y ruedas y ruedas te aplico Comprídame a los ojos, verás lo que soy Comprídame a los ojos, verás lo que soy Compréndes, comprendes, yo soy el control El momento se presta pa' que suba la marea La nave va para arriba Y no tiene correa que detenga la bola La sangre que brota Ahora ponte listo que ya tienes bronca Y no va a parar Este maldito ritmo no me va a controlar Estoy harto de este ruido, acabo contigo Y no me preguntes, pues yo ya lo explico Digo que escuches al cuarto, respeta la flor Mírame a los ojos, verás lo que soy Si vengo de a rato, marcando el sol Me descomprendes, yo soy el control Comprídame a los ojos, verás lo que soy Comprídame a los ojos, verás lo que soy Me comprendes, comprendes, yo soy el control Mírame a los ojos, verás lo que soy Mírame a los ojos, verás lo que soy Me comprendes, comprendes, yo soy el control Mírame a los ojos, verás lo que soy Yo soy el control ¡Gol!